Hola que tal bienvenidos a un mundo maravilliza Bueno mis amigas pues vengo en esta ocasión a compartirles con ustedes O a ustedes este terminado de esta servilleta ya que me la han estado pidiendo en comentarios Bueno para las amiguitas que también me mandaron mensaje para pedirme una foto de esta servilleta Aquí está ya la tengo solo que a esta no la he terminado la orilla No la he tejido orilla porque estaba queriendo yo o quiero sacar una puntilla con frutas Una canastita con frutas para tejerle la orilla por eso no la he yo pues no se la he tejido Pero ya que me la están pidiendo bueno pues aunque sea así la voy a compartir Y en cuanto yo le teja la puntilla que tengo en mente pues ya la comparto con ustedes completa Bueno pues las puntadas ya saben todas están aquí en el canal La puntada de los videos recientes que es la puntada de la pera Ya está la de la naranja también está la de la manzana La del mango la de el durazno los duraznos mejor dicho Las uvas la de las hojas es la puntada Como se llama puntada fantasía hojas de girasol Esa es Esta puntada es parecida a una puntada que les compartí en unas hojas de la piña Se parece pero se trabaja diferente de diferente manera En cuanto tenga por ahí una hoja ahí se las explico La canasta también Esta puntada es de un gráfico Pero también está aquí en el canal Aquí es la puntada de la niña Como la puse en la hoja de la niña alcatraz Solo que esta la hice de ida, vuelta, ida, vuelta Y quedó de esta manera Esa misma puntada es esta Que puse en la enlaza de la canasta Es la misma ¿Si? Recuerden esta misma la puse aquí Solo que la hice de una vuelta La que sigue ¿Si? Dando vueltas Bien, por la parte de atrás Aquí la tengo Déjenme abrir otra vez la imagen Ahí está ¿Sale? Así quedo por la parte de atrás Como les comento ya solamente me falta la puntilla Ahora vamos a compartir La de los ositos Que es también una de las que me quedaron pendientes Este es el terminado amigas Vean pues Estaba yo muy contenta Que ya Que la iba a terminar rápido Y la iba a compartir con ustedes Pero Pues me enferme Y ya no pude grabar Estos días No pude subirles video Pero bueno De igual manera me la están pidiendo Aquí está Ya terminada Y tenía yo La idea de Hacerla en cojín Pero en esos días La amiguita Hanis Barrio Me compartió O nos compartió Esta bonita orilla Y dije No Esta me gusta Para aplicarla En los ositos ¿Si? Entonces por eso Esta orilla Ya la tenemos En puntillas Maribel Se ve muy muy bonita Ideal para los unicornios Hanis la hizo en una servilleta De unicornios Solo que yo mi servilleta De unicornios No la encontré Por ahí anda también Pero Entonces Pues queda muy bien Con los ositos Y ahí Aquí la hice Recuerden La puntilla Ya está En puntillas Maribel Ahora las puntadas Pues también Estas están aquí En el canal De un mundo maravilliza La del ¿Cómo me dijeron Que se llaman? Ah ya se me olvidó Cómo se llaman los ositos Macha O Michi Bueno Ustedes que ya los conocen A mí ya se me olvidó El nombre En este La puntada Ya está en el canal De este también Todos los alineados Son en Punto atrás Las Aquí los ojitos Punto atrás Punto atrás Aquí relleno Aquí en esta parte De la boquita del oso También puse la misma puntada Que es esta Y lo demás es Punto atrás Relleno Los ojitos Aquí los ojitos Llevan un nudo francés ¿Qué más? La puntada del libro Es la puntada Del muñeco No Es la puntada de Olaf Ahí la pueden encontrar Esta parte Es el cielo de la esfera ¿Cuál más? En sí no son muchas puntadas Esta pues ya saben Cómo la La trabajo Es puntada de ojal Y el relleno Las flores También Las letras Son con relleno Las hojas Los corazones Llevan El La puntada Del cielo de la esfera Y pues nada más Estas solamente Son unas líneas Y es todo Lo que utilicé De puntadas ¿Qué más? ¿Qué más? De aquí Nada La puntilla Como les comento Ahí me encantó La puntilla Los colores Como Como lucen Espero ustedes Están bien Y por la parte Y por la parte de atrás Luce así Es una puntilla Muy grande Se ve muy bonita Aquí está ¿Vale? Bueno pues ahora sí Ya dos Terminados Que les debía Por ahí debo También la de la La niña de las nochebuenas También la traigo Extraviada Pero en cuanto termine Se las comparto Bien pues es todo Por el momento Regresamos Déjenme doblarla Así ¿Sí? Entonces ahora sí Muchas gracias Por su atención Espero les haya gustado Y me regalen Un like Suscríbanse al canal Comenten Y compartan Nos vemos En el siguiente Adiós ¡Gracias!